su puta madre wey grábalo, grábalo no mames wey 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 pinche cocodrilo no mames a sube a ver wey métete tú da métete cocodrilo o pescamos arregle chingas madre si tienes caña a través de redes sociales circularon estas imágenes que hacen ver la presencia de un cocodrilo en el lago de Chapala autoridades oficiales el día de ayer no dieron ninguna versión sobre el hecho que fue captado por algunos visitantes del lago lo que sí es que a partir del día de hoy la dirección estatal de protección civil y bomberos ha iniciado un recorrido por las faldas del lago de Chapala para poder ubicar a este animal y poderlo retirar sin descartar que pueda tener contacto con la población es importante que la misma guarde la distancia y evite ingresar al lago si no es necesario reiterando que a partir de este momento la dirección estatal de protección civil y bomberos Jalisco ya realiza recorridos en el lago de Chapala para poder capturar o detener a este animal que puede poner en peligro la vamos a las palapas que ahí lo vieron la última vez nada Carlos no se ve nada nada no se ve ahí vimos nomás una serpiente y la culebra y pájaros pero si nada vamos no se ve nada